Hasta las dependencias del juzgado de garantía de Osorno llegó el intendente Harry Urgensen en compañía de la directora regional del Cernamec y el abogado del mismo organismo público para interponer una creilla criminal en contra de Víctor Angulo de 36 años, sujeto que se mantiene en prisión preventiva luego de agredir a su conviviente de iniciales JCG de 35 años, a la cual habría golpeado y estrangulado, además de amenazarla de muerte con una pistola, lo que conllevó a que la mujer, con cinco meses de embarazo, se lanzara desde el segundo piso de su vivienda quedando con lesiones graves. El abogado encargado del Departamento de Femicidios del Cernamec en la región, Marcelo Urra, informó que la querella que se ingresó fue por femicidio atentado, lo que busca principalmente obtener una calificación mayor a lo que determinó la Fiscalía. Se ha ingresado a querella criminal por el delito de femicidio atentado el día de hoy, es una calificación que es mayor a la que otorgó Fiscalía, que fue por amenaza y lesiones graves. El delito de femicidio atentado tiene una pena de cinco años y un día a diez años, y es lo que esperamos al término del proceso. También nosotros creemos que es muy importante para la víctima, toda vez que ella estuvo en un real peligro, tanto que tuvo que saltar cierto del segundo piso. Y nosotros creemos también que estas penas, que puedan al término del proceso poder ser decretadas, es una medida absolutamente eficaz para este tipo de delitos, es que para poder prevenir, digamos, otros delitos de la misma índole, que es de violencia entre familias. Por su parte, el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, fue enfático en manifestar que se debe realizar un trabajo exhaustivo a las policías para que no tomen a la ligera denuncia de violencia, y asimismo mejorar las medidas cautelares que deben cumplirse a cabalidad y que han sido criticadas durante el último tiempo. Es una crítica que se hace permanentemente porque uno busca que las medidas cautelares sean más duras y que impidan efectivamente que ocurran efectos negativos contra la víctima. O sea, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer revisiones correspondientes. Y justamente hoy día en la tarde nos juntamos con el fiscal nacional subrogante, que está en Ancud, para tratar este tema. La madre de la víctima, Olga Guzmán, estuvo presente en el juzgado y su mensaje fue claro. Es necesario denunciar cuando exista un hecho de violencia intrafamiliar, exigiendo además que haya justicia para su hija. Que denuncie, porque ahora ya hay pollo, ahora no estamos solas. Tienen que denunciar, o sea, ver por su integridad de ella, por ser mujer, no estamos solas. Yo veo que estoy acompañada y tengo gente que me apoya, que los apoya y te dan la seguridad de que así es. Quiero justicia para mi hija y para mi nieta. Quiero que se termine esto, se termine de estos hombres que son golpeadores de mujeres. Quiero justicia nada más. De acogerse al trámite, solicitarán la ejecución de nueve diligencias, principalmente la toma de declaraciones a testigos y enfocadas a que se pueda acreditar que el imputado tenía la intención de dar muerte a la mujer y a su hija en gestación.